Detengo estas breves a la media. En Asia de México fue detenido Miguel Carmona, alias Carmona, presunto exintegrante del cártel de Tláhuac y socio de Alejandro Moreno Licea, alias El Tesoro, de la Unión Tepito, detenido hace dos meses. Está acusado de controlar varias células de colombianos dedicados a la extorsión que operan en la capital del país y también en el Estado de México. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro narcotraficantes mexicanos que operan para el cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de los hermanos Aldrin Miguel y José Jesús Joaquín Jarquín, así como César Enrique Díaz León Sauceda y Fernando Sagal Antón. Además, se les prohíbe realizar transacciones financieras con entidades financieras de Estados Unidos y quedaron congelados sus activos en aquel país. Después del anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de nuestro país informó que también bloqueó las cuentas de estas cuatro personas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, reconoció el trabajo coordinado de diversas agencias de Estados Unidos con México en el combate al lavado de dinero. En el Estado de México, 135 mujeres de cuatro centros penitenciarios fueron trasladadas al penal femenil de Estadualcóyotl Sur. Autoridades informaron que esta medida se realizó con el objetivo de dignificar la estancia de las internas e impulsar el trato justo y apegado a derecho. Este miércoles, dos exfuncionarios del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt comparecieron ante la Fiscalía General de la República. Se trata de Patricia Zúñiga y Gabriela Duternit. Ambas se presentaron para conocer la carpeta de investigación que se inició en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados con el presunto desvío y utilización indebida de recursos federales. Anoche la Secretaría de Salud informó que en México suman 3.691.924 los casos confirmados acumulados desde que inició la pandemia. El número de defunciones, de acuerdo con datos oficiales, asciende a 279.896. Los pacientes que han logrado recuperarse de la enfermedad son 3.051.092. Esta mañana llegó a nuestro país un nuevo embarque de vacunas contra el coronavirus. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se recibieron 594.360 dosis de la farmacéutica Pfizer. En julio pasado, el indicador mensual de consumo privado en el mercado interno tuvo un aumento mensual del 0.1% real. En la comparación anual, el consumo privado creció 12.8% de acuerdo con datos del Inegi. Se detalló que el gasto en bienes importados repuntó 36.4% y en los nacionales tuvo un alza del 10.4% en la comparación con el año de la pandemia, claro, con el 2020. Y el Inegi también dio a conocer hoy que la inversión fija bruta en México avanzó 2.1% en julio respecto al mes previo. En la comparación anual, el indicador repuntó 17%. Por componentes, los recursos usados en maquinaria y equipo aumentaron 20.2% y los destinados a la construcción se elevaron en 14.6% en la comparación con el mismo mes pero del año pasado, cuando las actividades productivas estaban claramente afectadas por el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. El indicador líder de la Bolsa Mexicana de Valores ha tocado máximos históricos recientemente. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, señaló que se trata de una reacción positiva e influida por las expectativas de crecimiento de la economía de nuestro país. Esto lo dijo al inaugurar la Convención Bursátil Digital 2021. El mercado accionario sirve como una especie de hecho de indicador adelantado de la economía. En este sentido, el mercado accionario mexicano está reflejando ya la expectativa de una recuperación que día a día se consolida. En ese mismo evento, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó las razones por las cuales se han presentado volatilidad en el mercado cambiario y un incremento en las tasas de interés. Ello en respuesta a los efectos y volatilidad asociada al proceso de retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal, que en las próximas semanas podría anunciar el inicio del proceso de reducción de compras de activos. El Banco Mundial pronosticó que América Latina tendrá un rebote en su Producto Interno Bruto de 6.3% en este año. Expuso que los países de la región deben aplicar reformas en infraestructura, impuestos y en educación de manera urgente para poder apuntalar la recuperación económica. El organismo mejoró las perspectivas de crecimiento para la economía de México a 5.7% y de Brasil a 5.5% en este 2021. En París, Francia, hoy concluyó la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En la conferencia de clausura, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió a la reunión de alto nivel sobre seguridad que se va a llevar a cabo en México. Consideró que será positivo y productivo. So, we are indeed heading to Mexico in a couple of days. We will be convening for the first time this high-level security dialogue and talking about a broad range of common security issues and challenges. And that follows on the economic dialogue that brought us together just a few weeks ago in Washington. I've got to say, if the security dialogue matches in quality what we experienced with the economic dialogue, that would be, and I fully expect it will, very, very positive and also productive. Because I have to say, we had one of the best exchanges I remember, and at least in my experience, with our Mexican colleagues. We have the Attorney General taking part. We have the Secretary for Homeland Security taking part of this. We will be spending time with President López Obrador, as well as with our counterparts. And we've got a very broad-ranging agenda. Thank you. Thank you.